Señor Ministro del Interior, autoridades, policías nacionales, señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos. Vamos a dar comienzo al acto de inauguración del ciclo de conferencias La Policía Nacional y la Constitución de 1978, que la Policía Nacional tiene el honor de celebrar en este lugar tan emblemático con motivo del 40 aniversario de la Constitución Española. Inicia este ciclo de conferencias el señor Director General de la Policía, don Francisco Pardo Piqueras. Señor Ministro del Interior, delegado del Gobierno de España en Andalucía, secretaria de Estado de Seguridad, director adjunto operativo, delegado de la Junta de Andalucía en Cádiz, presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, fiscal jefe, diputados, senadores, vicepresidente de la Diputación de Cádiz, jefe de zona de la Guardia Civil, autoridades, señoras y señores, muy buenas tardes. No hay mejor ciudad que Cádiz ni mejor espacio que este oratorio de San Felipe Neri para inaugurar un ciclo de conferencias dedicado a nuestra Constitución y al papel desempeñado por la Policía Nacional en su consolidación. Hemos elegido Cádiz para iniciar este ciclo de conferencias porque aquí, en esta ciudad, en este templo, se inicia, como todos sabemos, la historia del constitucionalismo español. En menos de un mes se cumplen 40 años desde que los españoles refrendamos por amplia mayoría la Constitución Española. No festejaremos, por tanto, una batalla o una derrota. 40 años después, celebramos la victoria del pueblo español sobre la historia más negra de su reciente pasado. Hace 2067 años, Julio César cruzó el Rubicón. Los españoles cruzamos el nuestro hace cuatro décadas para ir por la senda de la concordia, la modernidad y el futuro. Aquellos años de la transición eran tiempos de muchas dudas e incertidumbres políticas, de escaseces económicas y de miserias sociales. Los asesinos de ETA segaban vidas a diario. La inflación rondaba el 30%. No existía el IRPF. Apenas se pagaban impuestos. Había, en aquel momento, 27 inmigrantes rumanos registrados en toda España. No había ducha ni baño en el 40% de las viviendas. Y en más del 10% no había agua corriente. Eran tiempos en los que uno de cada cuatro españoles, mayor de 16 años, era analfabeto y sin estudios. La sanidad pública no beneficiaba a más de seis millones de personas. El 80% de las familias no salía de vacaciones. El salario mínimo interprofesional superaba por poco las 13.000 pesetas. Se podía comprar un piso por dos millones y medio de pesetas. El divorcio no era posible. El aborto tampoco. Y las mujeres no podían comprar un piso y tenían que pedir el refrendo del padre o del marido para muchas gestiones. Es el año en que las Cortes españolas aprueban el 31 de octubre nuestra Constitución, tan solo 18 días antes de que fuera desmontada la trama golpista de la Operación Galaxia. Eran años, como he dicho antes, en que ETA asesinaba casi a diario. Pero también fueron tiempos en que los españoles querían libertad sin ira. Tiempos de estrecheces económicas y sociales, de inseguridad política, pero de amplios horizontes también. Por eso, el 6 de diciembre de 1978, el 88,5% de los españoles vieron en esa Constitución el vehículo para dejar atrás décadas de pesimismo, enfrentamientos, aislamiento, rencores, ensimismamientos, complejos y parálisis. Y entre todos alumbraron, alumbramos el camino para no volver a caer en los que muchos consideraron un infierno. 491 años antes, Nicolás Maquiavelo, poco antes de su muerte, escribió a un amigo, me gustaría enseñarles el camino al infierno para que se mantengan apartados de él. El infierno al que se refería el filósofo italiano era el peligro que corrían sus paisanos, los ciudadanos de Florencia, de perder las libertades civiles y políticas. Señoras y señores, aquellos hombres y mujeres de la España de 1978, letrados e iletrados, políticos y no políticos, de izquierdas o de derechas, católicos o ateos, ricos o pobres, de pueblo o de ciudad, sabían bien cuál era el infierno. Delante de sí habían visto pasar la guerra y el hambre, el terror, la injusticia, el olvido, la indiferencia, la desigualdad, las enfermedades o la inmigración. Sobre esa España no se podía edificar la nueva España. Por eso los españoles entendimos que aquella era una encrucijada única. En tiempos muy difíciles, mucho más que los de ahora, aquellos españoles no tuvieron miedo al futuro e hicieron del espíritu de concordia, de la generosidad, de la unión y del pacto, los principales valores para levantar el edificio que hoy es España. Uno de los países más desarrollados del mundo y ejemplo de democracia con fuertes cimientos políticos y sociales. Los que hicieron y lograron, aquellos hombres y mujeres, la reconciliación nacional, diseñar la arquitectura institucional y democrática para conseguir la modernización de España y asumir la unidad en la diversidad, fue, como recordaba uno de los padres de la Constitución, Gregorio Peces Barba, estar en el corazón de la historia. Estas son razones más que suficientes para que hayamos decidido conceder la medalla de plata de la Policía Nacional a los padres de la Constitución y vayamos a proponer el próximo lunes que se conceda también a la que se denomina Madre de la Constitución. Me refiero a Gabriel Cisneros, a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, a Miquel Roca y Junjén, a Manuel Fraga, a Jordi Soletura, a José Pedro Pérez Yorca, a Gregorio Peces Barba y a María Teresa Revilla López, la única mujer en la Comisión Constitucional por aquel entonces. Así es, fue una transición ejemplar. Como se ha dicho en anteriores ocasiones, no hay que tener miedo al futuro, como tampoco lo tuvieron los que nos precedieron e hicieron que España haya conocido el mayor periodo de prosperidad de su historia, con sus luces y sus sombras. Supieron que la tarea no era fácil, pero fueron conscientes de que la oportunidad era única y de que el empeño en convertir el deseo en realidad era ya irreversible. Se iniciaban nuevos tiempos y nuevas formas de hacer política, basados en la convivencia y en la generosidad. La voz y la palabra se usaban para unir, para hablar y entenderse y no para desunir, gritar o agredir. Fueron tiempos en los que cada paso, por pequeño que fuera, era un hito histórico. Y a la vista está que España y los españoles hicieron, hicimos bien nuestro trabajo, porque nuestro país es hoy uno de los más avanzados del mundo, con cimientos políticos y sociales suficientes para aguantar cualquier tipo de embate. Si hace 40 años, en circunstancias mucho más difíciles de las que ahora tenemos, suprimos encontrar la fórmula para salir del túnel, sería imperdonable que ahora no supiéramos seguir el camino que nos enseñaron aquellos españoles para sentirnos orgullosos de un país, España, con sus virtudes y sus defectos. Señoras y señores, en el prólogo de la primera serie de los episodios nacionales, la guerra de la independencia, Benito Pérez Galdós escribió, por más que la generación actual se precie de vivir casi exclusivamente de sus propias ideas, la verdad es que no hay adelanto en nuestros días, que no haya tenido su ensayo más o menos feliz, ni error al cual no se le encuentre fácilmente la beta, a poco que se escarbe en la historia para buscarla. Todos los disparates que hacemos hoy los hemos hecho antes en mayor grado. Y si parece que faltan ahora los grandes impulsos que en otro tiempo determinaron hechos inmortales, es porque no se producen las circunstancias que los estimulan. Que si se produjeran, aquellos impulsos saldrían. Y añade, y esto es lo importante, es y será siempre un gran placer para toda generación el mirarse en el espejo de la que le ha precedido inmediatamente. Simplemente por eso debemos valorar, proteger y homenajear nuestra Constitución, pero sobre todo debemos contribuir día a día a que los derechos y libertades que ampara tengan el mayor de los recorridos posibles. Si el objetivo es convivir en paz y libertad, respetando nuestra rica pluralidad, la Constitución se erige entonces como el mayor éxito colectivo de nuestra historia. La Constitución, señoras y señores, es sobre todo patrimonio nacional. Pero un patrimonio vivo, un marco de convivencia democrática plenamente vigente y con fortaleza para afrontar el presente y el futuro de todos los españoles. La Constitución es obra de todos, de los que están y de los que ya no están y de los que vendrán. Y en ese protagonismo coral, la Policía Nacional ha tenido sin lugar a dudas un gran papel con especial recuerdo a los policías asesinados por el terrorismo y a los fallecidos y heridos en actos de servicio. Siempre estarán en nuestra memoria y serán ejemplo para las nuevas generaciones de policías. Nadie discute que sin seguridad no hay libertad. Pues a eso, precisamente, es a lo que se dedica la Policía Nacional, a dar seguridad. La Constitución le encarga a la Policía una misión, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Aunque no es un encargo fácil, la Policía Nacional ha estado, está y estará siempre a la altura de esta misión. Lo ha demostrado durante todo este tiempo. Los ciudadanos lo saben y por eso la estiman. Desde la Dirección General de la Policía hemos querido sumarnos a los actos de celebración de este cuadragésimo aniversario de la Constitución con un ciclo de conferencias en diversas ciudades españolas. Hoy comenzamos en Cádiz, la cuna del constitucionalismo. Continuaremos en León, las Cortes más antiguas de Europa. Después, Vitoria, Valencia, Zaragoza y Las Palmas. El ministro del Interior, que hoy nos acompaña aquí. El presidente del Tribunal Supremo, el periodista Fernando Ónega, la fiscal general del Estado, el escritor Lorenzo Silva, la catedrática de Derecho Internacional, Mario Laurrea, serán los conferenciantes. A todos ellos quiero agradecer su disposición a colaborar con esta iniciativa con la que queremos dar las gracias a los policías que integran el Cuerpo Nacional de Policía y que al mismo tiempo es también un homenaje a aquellos hombres y mujeres que se sentaron a hombros de gigantes para ver más lejos y ver el camino por donde debía transitar España y alumbrar una constitución fruto de la concordia entre españoles, unidos por un profundo deseo de reconciliación y de paz, unidos por la firme voluntad de vivir en democracia, una constitución que recuperó para el pueblo español la soberanía nacional y que devolvió a los españoles su libertad y su condición de ciudadanos, que reconoció también la diversidad de sus orígenes, culturas, lenguas y territorios, como dijo recientemente nuestro rey Felipe VI. Yo termino ya. Quiero dar efusivamente las gracias al ministro del Interior, a nuestro ministro, por haber querido acompañarnos hoy aquí, inaugurando este ciclo de conferencias y mostrando con ello el afecto que siempre tiene, que siempre ha tenido a la Policía Nacional. Te lo quiero agradecer en nombre de todos y cada uno de los policías y las policías de nuestra corporación, que te agradecemos sinceramente tu presencia hoy aquí y esperamos escuchar con ilusión tus palabras. Muchas gracias a todos. Señor delegado del Gobierno en Andalucía, secretaria de Estado de Seguridad, director general de la Policía, director adjunto operativo, diputados, senadores, aquí más que nunca conviene recordar que sois la expresión máxima de la soberanía popular, presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, autoridades civiles, militares y especialmente a los integrantes del Cuerpo Nacional de Policía. Señoras y señores, buenas tardes. Como ministro del Interior, es para mí un gran honor por participar en este ciclo de conferencias dedicado a la estrecha relación entre la Constitución Española y la Policía Nacional. En primer lugar, quisiera felicitar al director general de la Policía y a su equipo por la excelente iniciativa de este ciclo, que se inicia hoy en Cádiz y, como ha indicado anteriormente, recorrerán distintas ciudades españolas. Cádiz, en tanto que cuna del constitucionalismo español, parece el punto de partida perfecto para homenajear a la norma suprema, que ha dotado a la España contemporánea del período más estable y próspero de su historia, como muchas veces recordamos. Cuatro décadas han pasado desde la aprobación de nuestra Carta Magna, desde nuestra Constitución. Se trata de un periodo de tiempo lo suficientemente extenso como para valorar su fructífera relación con el Cuerpo de Policía Nacional. Una institución de servicio con la que la Constitución ha conformado un binomio fundamental para impulsar el progreso y la libertad de nuestro país. La defensa de la Constitución y de los valores constitucionales es uno de los deberes y al mismo tiempo uno de los grandes privilegios de mi cargo. Por eso, una de las cosas que mayor placer me ha producido en el tiempo que llevo al frente del Ministerio del Interior ha sido conceder, como también ha indicado el director, la medalla de plata al mérito policial a los siete ponentes de la Constitución, a siete personas que, partiendo de posturas ideológicas dispares, simbolizan el consenso que hizo posible la democracia en España. Y dejar también que recuerde que también se va a proponer la concesión de la misma a la diputada que permaneció y que integró la Comisión Constitucional, la única mujer que integró la Comisión Constitucional en aquella época. Ya está bien de hablar simplemente de padres de la Constitución. Creo que ya es el momento de hablar también de las madres de la Constitución. A tres de ellos se les ha impuesto la distinción a título honorífico y a cuatro a título honorífico y póstumo. Cuando estos señores y señoras redactaron la Constitución, yo tenía 16 años, una edad similar a la de los alumnos del Instituto de las Pedroñeras, en Cuenca, a los que hace apenas un mes fui a hablar sobre los valores constitucionales, haciendo también hincapié en el desarrollo de la conmemoración de los 40 años y siempre entendiendo y generando que la educación es el pilar básico de toda sociedad. Todos estamos de acuerdo en que la experiencia es una ventaja a la hora de analizar las cosas con perspectiva. Yo he podido ser testigo de cómo ha cambiado España a lo largo de estas cuatro décadas como muchos de vosotros. Los alumnos del Instituto de las Pedroñeras aún no han tenido esa oportunidad. Para estos jóvenes, la democracia, por suerte, para ellos forma parte de sus vidas desde que nacieron, de la misma forma que los móviles o las redes sociales. Ellos perciben todos estos avances como algo natural y eso es una buena noticia para la sociedad. Pero quienes tenemos más experiencia y sabemos que las cosas no siempre fueron así, debemos esforzarnos para ayudarles a entender cuánto ha costado llegar hasta aquí. Es nuestra responsabilidad transmitirles el esfuerzo que ha requerido conseguir la democracia y que aún hoy tenemos que seguir trabajando cada día por ella, por lograr que nuestro sistema de derechos y libertades no solo perdure, sino que avance hasta su máximo desarrollo. La Constitución ha supuesto un acelerador histórico sin el cual no se podría entender el bienestar social ni el progreso cultural y económico que ha alcanzado nuestro país. Y las policías nacionales han contribuido y los policías nacionales han contribuido con su trabajo y en algunos casos también como se ha dicho con su vida a construir esta casa que es la España democrática. En 1978 nuestra Constitución sentó las bases de una nueva España y la policía supo responder a esa llamada, lanzándose a un proceso de modernización que nos ha llevado a una policía del siglo XXI, una institución pública líder de carácter vertebrador y versátil que actúa desde los conceptos de estricta profesionalidad, vocación y servicio para garantizar que todos los ciudadanos puedan, podamos, ejercer nuestros derechos en plena libertad. porque seguridad y libertad como se indicaba son dos conceptos intrínsecamente unidos. No existen ciudadanos y ciudadanas libres si no existe la seguridad necesaria para que puedan desarrollar, para que podamos desarrollar nuestros proyectos vitales apoyándonos en un sistema de derechos garantizado por un entramado de leyes en cuyo pináculo como ley suprema se encuentra nuestra Constitución. A lo largo de mi vida de magistrado, consagrada a estos dos principios de seguridad y libertad, he tenido el privilegio de trabajar en constante colaboración con la Policía Nacional y ahora puedo conocerla aún más de cerca gracias a que soy su responsable último. Por ello, me resulta sencillo dejar constancia de que a lo largo de todos estos años la Policía Nacional se ha comportado siempre como un servicio público democrático, abierto y humano, cuya eficaz labor ha sido fundamental en la consolidación de nuestra democracia. La misión que la Constitución encomienda a la Policía Nacional en el artículo 104 es clara, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales y garantizar la seguridad ciudadana. Sin embargo, la ejecución de este enunciado tan sencillo es sumamente ardua y delicada. A pesar de las dificultades que implica su misión, la Policía Nacional nos ha acostumbrado a un excelente trabajo, como prueban los altísimos niveles de seguridad de los que goza España. Y de forma paralela, gracias a su cercanía y a los principios de empatía y proporcionalidad con los que siempre actúa, se ha convertido en una de las instituciones mejor valoradas por los españoles y las españolas. Este alto índice de seguridad pública también ha contribuido a hacer de España un país más próspero, porque la seguridad atrae la inversión, la inversión nacional, extranjera, como bien sabéis, en Cádiz, un destino tan frecuentemente elegido por ese turismo que representa una de nuestras principales industrias nacionales, porque Cádiz reúne el entorno natural, reclamos históricos, culturales y un clima privilegiado, aunque hoy no sé cómo va a terminar el día, pero también disfruta de un bien fundamental para cualquier visitante, como es la seguridad ciudadana y un ambiente de convivencia modélico. Convivencia, prosperidad, confianza, todos los que estoy citando son valores asociados a nuestra Constitución. Estamos de acuerdo en que la Constitución es patrimonio de la ciudadanía entera, pero su defensa ha tenido un precio especialmente alto para algunos. Por eso, antes de continuar, quiero tener un recuerdo para los miembros de la Policía Nacional que han perdido su vida por defender la libertad de todos en la España constitucional. 188 policías han sido asesinados en atentados terroristas, 150 a manos de la Organización Terrorista ETA. El mayor ataque que ha sufrido nuestro deseo colectivo de vivir en paz y libertad, a los que se le suman muchos más policías también, como se ha dicho, caídos en otros actos de servicio. Este sacrificio es un elemento que no debemos olvidar durante las celebraciones en torno a la Constitución y desde el Ministerio del Interior y la Policía Nacional continuaremos contribuyendo a los merecidos homenajes a las víctimas del terrorismo y al trabajo policial garantizando que se preserve un relato de los hechos guiado por los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad. Hablar de la Constitución supone referirnos a lo que fuimos y a lo que somos ahora, un país que salía de la dictadura con enormes déficits de libertad, con sed de cultura, deseoso de incorporarse al mundo. Todos esos objetivos los hemos ido cumpliendo con mucho esfuerzo y mucha ilusión. Y si echamos la mirada atrás, fijándonos en cómo hemos ascendido juntos estos peldaños, encontramos a la Policía Nacional presente en todos los grandes acontecimientos clave de las últimas cuatro décadas. Y no sólo como una invitada más, sino desempeñando un papel fundamental para potenciar la imagen de España de cara al exterior y a nosotros mismos, que eso también es importante, para demostrarnos que en 40 años hemos cambiado mucho y a mejor. Pienso, por ejemplo, en los exitosos Juegos Olímpicos de Barcelona o en la Exposición Universal de Sevilla, también en la Conferencia de Paz de Oriente Medio que tuvo lugar en Madrid en 1991 o en las Presidencias Europeas ejercidas por España en 2002 y 2010, en la Coronación del Rey Felipe VI o, por supuesto, en las tres Cumbres Iberoamericanas en que nuestro país fue el anfitrión 1992, 2005 y 2012. Esta última aquí, en Cádiz, coincidiendo con el Bicentenario de la Constitución de la Pepa de 1812. Todas estas grandes citas que nos pusieron bajo los focos internacionales se desarrollaron exitosamente rodeadas de extraordinarios dispositivos de seguridad en los cuales vosotros, la Policía Nacional, tuvo un papel protagonista. Esta efectividad policial se ha logrado gracias a la profesionalidad de sus agentes y responsables, pero no sólo es atribuible al mérito individual. En estos 40 años se han operado grandes cambios orgánicos en la policía que han permitido adaptarla a los tiempos modernos y convertirla en un cuerpo atractivo al que quieren y quieren sumarse los mejores, convencidos de la importancia que tiene el defender los valores comunes. Me gustaría destacar cuatro grandes cambios que se han operado en nuestra policía, inspirados siempre por el espíritu constitucional. Me refiero a su normalización interna, al impulso de la igualdad entre sexos, al fomento de la participación ciudadana y a su especial dedicación a la protección de los colectivos más vulnerables. El primero de estos cambios, el logro de normalización interna democrática, se ha logrado gracias al desarrollo del sindicalismo policial. Las organizaciones sindicales defienden los derechos sociolaborales de los policías y contribuyen, mediante un diálogo constructivo con la Administración, a mejorar la institución y las condiciones de trabajo de los agentes. La actividad sindical, un derecho avalado por la Constitución, es útil en cualquier profesión, pero dadas las peculiaridades del trabajo policial, es aún más necesaria en la Policía Nacional. Por eso, desde el Gobierno seguiremos impulsando el debate y el trabajo entre Administración y sindicatos, en los ámbitos en los que sea necesario avanzar. En este sentido, me gustaría destacar la importancia del Consejo de Policía como un espacio de entendimiento entre la Administración y los sindicatos policiales. De esta constatación se han obtenido muchos resultados positivos, el último de ellos, el inicio de la equiparación salarial con las policías autonómicas. El segundo de los grandes logros fundamentales para la modernización de nuestra policía es, sin duda, el avance en materia de igualdad. Las primeras mujeres entraron en la policía en el año 79. Eran 42. Hoy podemos, en cierta medida, felicitarnos porque sean más de 9.000, pero al mismo tiempo no debemos conformarnos con que sigan representando sólo el 14% de la plantilla. Este es un porcentaje que no nos basta. Una sociedad moderna necesita una policía donde la mitad de la población esté representada como le corresponde. Las mujeres son hoy una realidad en nuestra policía, pero están llamadas a desempeñar un papel mucho más importante. Se encuentran presentes en todas las escalas y categorías y en todos los ámbitos operativos y de gestión. Por primera vez, contamos con dos mujeres, dos comisarias principales, dentro de la Junta de Gobierno. Esperemos que pronto sean muchas más, porque el aumento de la presencia de mujeres en los puestos de mando es imprescindible para el éxito del servicio público que presta la Policía Nacional. Si queremos lograr ese objetivo, no basta con las palabras. Los avances en igualdad requieren trabajo, derribar muchas barreras fijadas por la costumbre, la desidia y los prejuicios. Terminar con los frenos a la plena incorporación de la mujer a la Policía Nacional es uno de los principales objetivos de este Ministerio del Interior, pero requiere la implicación de todos los miembros del cuerpo, tanto de los mandos como de los agentes y las agentes. Y queremos que la recién creada Oficina Nacional para la Igualdad de Género sirva como punta de lanza para acelerar todos los cambios en este campo, vehiculando las iniciativas y las reivindicaciones necesarias para el avance de la mujer hacia la plena igualdad también en nuestra Policía. En tercer lugar, dentro de los grandes cambios fundamentales para la modernización de la Policía Nacional, se encuentra el logro de haber incentivado como pocas instituciones la participación ciudadana. No hay democracia sin participación, este cuerpo lleva muchos años trabajando según esa premisa y ha conseguido importantísimos avances a la hora de formar y sensibilizar a la ciudadanía para hacerla copartícipe de su seguridad y fomentar la colaboración con el fin de hacer más eficaz el trabajo policial. esta es una labor en la que pese a los logros alcanzados también debemos continuar insistiendo tanto por medio del formato presencial a través de los delegados de participación ciudadana y los contactos directos con colectivos de ciudadanos como usando las herramientas online con los consejos y alertas que difunden las mundialmente exitosas redes sociales de la Policía Nacional. Como último de los logros que considero fundamental dentro del proceso de adaptación de nuestra Policía a los tiempos actuales está su sensibilización y su especial dedicación a proteger a los colectivos más vulnerables. Todo el mundo tiene derecho a que se garantice su seguridad pero en el caso de los grupos que se encuentran más expuestos a las amenazas o que cuentan con menos medios para defenderse se trata de una necesidad aún mayor. Por eso la Policía Nacional trabajáis estrechamente con estos colectivos con la intención de darles ese plus de seguridad. Nos referimos a los menores a quienes padecen alguna discapacidad a las mujeres objeto de violencia machista a las personas mayores y por supuesto a las víctimas de los delitos de odio. Gracias a esta nueva orientación en el servicio público con una encomiable atención a las demandas de la sociedad vosotros la Policía Nacional ha conseguido mantener su vigencia y su utilidad no se trata de un logro sencillo tengamos en cuenta que estamos hablando de una institución que bajo diferentes denominaciones lleváis casi dos siglos desde su creación en 1824 trabajando por la seguridad del conjunto de la ciudadanía. Esta longevidad solo se explica si tenemos en cuenta vuestra lealtad a nuestro país vuestro compromiso con la protección de los derechos y libertades y sobre todo esa capacidad de adaptación a las amenazas y riesgos de cada momento. Porque de forma paralela al desarrollo de libertades propiciado por la Constitución en los últimos años hemos asistido a una evolución de la criminalidad que se ha vuelto más compleja y más global. Los nuevos retos han obligado a la policía a prepararse mejor y también a realizar diagnósticos más precisos de los problemas sociales como demuestra la atención que ponemos hoy a la violencia contra las mujeres uno de los focos prioritarios de la acción policial en la actualidad y que desgraciadamente hasta hace unos años no recibía la atención institucional que merece un comportamiento tan execrable. Gracias a ese afán por adaptarse a las demandas que ha ido desarrollando la España constitucional la policía puede encarar hoy con confianza y buenos resultados la lucha contra las grandes amenazas que se ciernen sobre nuestra seguridad como son el crimen organizado y el tráfico de drogas el terrorismo el cibercrimen la trata de seres humanos y las mafias de inmigración irregular así como cualquier intento por corromper nuestro sistema democrático hoy estamos celebrando la importancia que la constitución de 1978 ha tenido como marco de ese proceso de modernización el texto constitucional fue un hito que sentó las bases de una institución policial perfectamente incardinada en el estado democrático y de derecho y le confió una misión tan importante como la defensa de los derechos y libertades ciudadanas un segundo hito fundamental se produjo ocho años después con la entrada en vigor de la ley orgánica 2 barra 1986 de las fuerzas y cuerpos de seguridad una ley orgánica que unificó los dos cuerpos policiales existentes hasta ese momento el cuerpo superior y la policía nacional con un único cuerpo de naturaleza civil el cuerpo nacional de policía una unificación que supuso un paso decisivo para llegar a lo que la policía nacional soy soy esta ley orgánica también estableció el reparto de competencias y funciones de todas las instituciones implicadas en la defensa de la seguridad en la defensa de nuestra democracia y nuestro sistema de convivencia la importancia vuestra de la policía nacional quedó así ratificada en su condición de cuerpo de seguridad estatal e integral con presencia en las capitales de provincia y en los principales núcleos urbanos de nuestro país 40 años después de la entrada en vigor de la constitución y 32 después de la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad la policía puede estar orgullosa de ser un cuerpo de futuro hablamos de un cuerpo policial formado por más de 63.000 hombres y mujeres que actúa con el propósito de volverse cada día más igualitario un cuerpo de naturaleza urbana pero que extiende muchas de sus competencias por todo el territorio nacional un cuerpo dotado de una amplia estructura para dar respuesta a todos los desafíos a la seguridad y a los requerimientos ciudadanos tanto en el ámbito de las amenazas físicas como las virtuales un cuerpo con experiencia en la lucha contra el terrorismo y contra la delincuencia organizada un cuerpo que ha sabido innovar en técnicas de investigación y que está presente en los principales proyectos de innovación de ámbito europeo y por último un cuerpo que ha potenciado su dimensión asistencial y humanitaria siendo capaz de mirar más allá de sus fronteras fomentando la representación en organismos internacionales y una activa cooperación internacional ejemplo de ello son las misiones de paz y ayuda humanitaria los enlaces en las distintas delegaciones de otros países o la formación a otros cuerpos policiales de terceros países esta dimensión internacional de nuestra policía es un elemento que considero consideramos en el ministerio importante destacar porque hablando de un mundo tan interconectado como el nuestro en el que la delincuencia se ha convertido en un problema global el trabajo conjunto con nuestros vecinos de la Unión Europea es tan decisivo como el que estamos llamados a hacer con otros países donde los valores democráticos y los derechos humanos están en vías de desarrollo y por lo tanto ofrecen más oportunidades al surgimiento de amenazas de las que debemos protegernos gracias a todos estos logros y a la experiencia acumulada se puede afirmar sin caer en el exceso que la policía nacional se ha convertido os habéis convertido en un cuerpo altamente especializado y en un referente no solo nacional sino también internacional por eso para hablar de futuro del futuro de la España constitucional es imprescindible hablar de vosotros de la policía nacional de una institución con casi dos siglos de historia como he dicho pero sobre todo de una institución que es el presente y más aún el futuro de la seguridad porque si la policía falla si vosotros falláis la seguridad se resiente y si la policía nacional vosotros cumplir cumplís vuestros cometidos constitucionales como lo hacéis la ciudadanía puede disfrutar de la seguridad que necesita para ejercitar su libertad y sus derechos gracias por vuestra atención enhorabuena y es un lujo para mí estar a la cabeza del Ministerio del Interior y poder coordinar vuestra actividad